Patá, 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 patá. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas una vez más a 10 minutos con El Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer nuestras opiniones y planteamientos en torno a la lucha de clases en Venezuela y en el mundo. Estamos en el mes de septiembre, un mes de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Particularmente el 28 de septiembre es el día internacional de lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Y hoy nos acompaña nuestra camarada Jaqueline López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela para hablar sobre estos temas. Bienvenida Jaqueline, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nerlán? Muchas gracias. Gracias por la invitación al programa 10 Minutos con el Gallo Rojo. Es un placer y un honor estar en este espacio. Bueno, Jaqueline, fíjate, ya introducimos el tema que queremos conversar contigo como activista del movimiento de mujeres del Partido Comunista de Venezuela. Para nadie es un secreto. En nuestro país el aborto está criminalizado, no es legal, ¿ok? En nuestra legislación y nos gustaría conocer qué repercusiones tiene eso para la mujer trabajadora, para las mujeres de los sectores populares. Sí, tal cual como lo planteas, en nuestro país el embarazo, la interrupción del embarazo voluntario y el embarazo está totalmente penalizado. Salvo algunas excepciones donde la madre tenga en peligro su vida, puede, a razón del médico, interrumpirse o no interrumpirse. Sin embargo, es una realidad también que aquí las mujeres abortan. Sea secreto a voces, no hayan estadísticas oficiales publicadas al respecto, pero resulta que las mujeres abortan. Abortan a las pobres y abortan a las ricas. Pero el problema principal y el problema de salud pública principal se plantea directamente en las mujeres de nuestra clase trabajadora. Es decir, las mujeres pobres, las mujeres que deben un salario mínimo, las mujeres que no tienen una seguridad social realmente garantizada y obviamente abortan, cuando deciden interrumpir un embarazo, abortan en condiciones de insalutidad. Esto acarrea un aumento de las cifras, por ejemplo, de la mortalidad materna. Cifras que además tenemos que decir que el Estado venezolano no ha logrado bajar en los últimos años, sino que lastimosamente hay un aumento de esta cifra de mortalidad materna. Y esto es parte también, está sumado también a esto, las cifras de los abortos clandestinos, los abortos practicados en malas condiciones, por desinformación, muy distinto obviamente a los abortos que se realizan en clínicas privadas, a las que las mujeres de la burguesía, de los estratos medios altos inclusive, pueden acceder. Claro, y fíjate, en los últimos años han habido significativas movilizaciones en América Latina y Venezuela tampoco ha escapado de ello. Ha habido movilizaciones importantes por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el estatus de esas acciones del movimiento de mujeres en este momento? ¿Y cuáles han sido las respuestas que ha dado el Estado venezolano a estas acciones de calle, por ejemplo? Bien, aquí es donde nosotros decimos que muchas veces el pueblo va mucho más avanzado de los estados y los gobiernos. La movilización y la aceptación de la movilización y de las propuestas que trae el movimiento feminino, el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en la calle ha tenido gran aceptación. Han venido creciendo estas corrientes, estos movimientos y estas organizaciones y la unidad entre nuestras organizaciones en pro de la lucha por la interrupción del embarazo, principalmente por el tema de la despenalización. Nuestro país está penalizado. Es decir, que si a cualquier mujer la encuentran directamente practicándose un aborto o alguna compañera está asesorando en este tema, está acompañando a una mujer inclusive que se haya realizado un aborto, esta mujer puede ser encarcelada, esta mujer puede ser inclusive perseguida por la justicia porque esto está en el marco legal. Sin decir también lo que sucedería con nuestros médicos y médicas si se prestaran a apoyar a una mujer que se encuentra en esta condición y no lo denuncian. Es decir, los médicos y médicas también pueden ir presos o encarcelados. Tuvimos hace alrededor de tres años un caso muy sonado, que fue el de una compañera de movimiento feminista en el estado Mérida, que fue encarcelada precisamente por acompañar la interrupción del embarazo de una muchacha que había sido violentada sexualmente, cuyo violentador siguió prófugo mientras que la muchacha y su mamá fueron encarceladas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, aquí el aborto es un secreto de voces, como decimos, las mujeres abortan en nuestro país. Ahora bien, nuestra institucionalidad parece estar permeada por una serie de elementos, por ejemplo, ideológicos y religiosos, que sencillamente siguen coartando la posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Aunado a esto, los abortos clandestinos también aumentan por el hecho que sencillamente no hay un verdadero plan de derechos sexuales y reproductivos que atienda a las mujeres pobres, que dé posibilidades al acceso a anticonceptivos. Si salgan algunos momentos, algunas acciones específicas que emprende el Estado venezolano con respecto a la colonización de un implanón o un implante subdérmico, el tema, por ejemplo, del acceso a las pastillas anticonceptivas o a los conceptivos orales está bien limitado, igual a otro tipo de conceptivos. Entonces, todo esto hace que aumenten las cifras de mujeres que no han planificado un embarazo, que obviamente recurren al aborto en condiciones no seguras, pero también entonces de un Estado que se reúnen o sus instituciones se reúnen con el movimiento feminista, que se reúnen con el movimiento de mujeres para colocar un paño de agua caliente ante la movilización, pero luego no dar respuesta. Y las respuestas rápidas que recibimos muchas veces son no es el momento, el pueblo no está preparado para esto. Si no hay un Estado que sea garante de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es mentira que nunca se va a poder emprender una fuerte campaña, que no venga obviamente de las bases de la clase trabajadora, como está pasando en estos momentos con el movimiento feminista y de mujeres en nuestro país, que pueda impulsar desde el Estado directamente todo lo que es la lucha por la despenalización. Jacqueline, rápidamente, ¿cuáles son las propuestas del Partido Comunista de Venezuela sobre este tema? Bueno, principalmente el Partido Comunista siempre, desde inclusive su creación, y eso lo tenemos que decir, nuestras insignias militantes históricas han luchado por el derecho a la despenalización. En tanto, que no solamente sea la despenalización, sino que esto sea un servicio gratuito que presten los hospitales y el servicio de salud de todo el país. Esa es la principal propuesta que tiene el Partido Comunista en garantía de los derechos de las mujeres de la clase trabajadora. Es decir, esa mujer pobre que no puede practicarse una interrupción del embarazo en una clínica privada, pero que tiene el derecho a acceder a este servicio en un centro de salud pública. Pero además de eso, la gratuidad también, un plan de derechos sexuales y reproductivos, que realmente, donde la clase trabajadora, las mujeres, la clase trabajadora puedan contar con atención ginecológica gratuita, a tiempo. No es que me voy a hacer una cita hoy y me lo van a dar para dentro de un año, para atender también todo lo que es entrar en un proceso de atención, donde yo pueda también contar con la orientación para un plan de planificación familiar y que pueda acceder también a los métodos anticonceptivos que yo prefiera y que además mi médico o mi médica me pueda recomendar según mis características y mis condiciones de salud. Yaqueline, muchísimas gracias. Sabemos que es un tema sumamente amplio y rico para la discusión. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado hoy en 10 Minutos con el Gallo Rojo. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.